Bueno, pues como les he contado al principio, nosotros la actuación la tenemos preparada de cada año para las distintas paradas del pasacalle. Como ya Juan nos dijo que por el tiempo iba a ser casi imposible, entre antenoche y anoche, hasta bien tarde, estuvimos haciendo una pequeña readaptación de lo que podíamos hacer por la calle. No se sorprenda si alguno de nuestros compañeros le ven con un papel, porque lógicamente hemos tenido que cambiar sobre la marcha y muy rápidamente algunas cosas del día. Pero bueno, el caso es que participemos y esperemos que os guste esta pequeña intervención que vamos a hacer. Más corta de lo que teníamos pensado para la calle, ¿vale? Venga, muchas gracias. Más corta de lo que teníamos pensado para la calle, ¿vale? Sabiendo que entre años los ha chicao Porque le matara un bicho ese tan feo ya me encargao Sabiendo que entre años un coquilito ha cruzado Pedazos de marrano que me he cagao Grantera, burante, exagerado Porque cinco jabones yo le he sacao Tres rabones, cuatro rejas yo le he cortao Cuatro costillas yo le he arrancao No se lo van a creer, porque estaba cuidao Porque cinco jabones yo le he sacao Tres rabones, cuatro rejas yo le he cortao Cuatro costillas yo le he arrancao No se lo van a creer, porque estaba asultao Y eso señor Matarife, usted se está pasando Que el cochino no era tan grande y no era para tal Más bien señor Matarife, usted se está apagoneando El cochino era normalito, nosotros estuvimos criando Y durante todo este tiempo le hemos estado alimentando Yo era el que le iba para las obras, pero tenía hambre a toda hora Así que te hagan cuidado con lo que dicen Delatera a la gente, no se pasen, no mientan, no exageren, ni lo intenten Va a decir que mañana todo el pueblo se infiere Yo no miento ni exagero, es cierto lo que enumero Si no preguntan a mi ayudante que a un poco tú nada La familia matancera aquí presente, os lo pueden atestiguar claramente No sin ayudante de los que mienten Veis, como yo confío, aquí os lo tengo todo preparado Para llenar las mochillas y el chorizo Si no fuera por el abuelo, vosotros íbais a hacer una matanza como les manda No hacíais nada, nada Pero que dice usted abuelo, usted está haciéndolo todo Nosotros como estamos haciendo toda la mañana Preparando los arroz para llenar el chorizo Para que luego lo comáis vosotros Muy bien abuelo, ya veo que está usted este año muy trabajador Así nos gusta la familia matancera Yo no sé si será la edad o el trinque que esta mañana le ha dado a la bota bien tempranico ¿Qué lo he visto yo? Abuelo, ¿qué lo tiene dicho el médico? Que en la bota y en el vino ni mirala Pero a él le da igual, que eso le pasa a todos los abuelos Que al final es lo que le da la gana Venga, 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 vamos Vamos, yo con la máquina, la masa, vamos Niña, que hay que todo, hay que terminarlo Y a la escuela no le hagáis caso, que nos vuelve locas Bueno, venga, tenéis ya los mandiles puestos Pues vamos a arreglar el chorizo que hay que darle de comer a la gente Venga, leo a la relativa y vosotros a la hora Vamos, vamos Que ya no hemos que colgar los chorizos para que se sequen Y vosotros frescos, ¿qué hacéis? Pues nosotros lo nuestro Eso, nosotros lo nuestro, ven acá para acá Bueno, lo veas con la bota y con el chorizo Sobre todo el chorizo Venga, dejad la onda y le vamos a colgar los chorizos para que se sequen Que luego para comer os ponéis los primeros No os preocupéis, que el chorizo si está seco nos lo comemos Y si no lo está, pues también nos lo comemos Pero lo mismo que el chorizo lo hacemos con la morcilla Con la butifarra, con el tocino Y con todas estas cosas que nos da el cochino Y con un trago de vino entra todo mucho mejor Claro, dándole el grado de inclinación adecuado Pa' que el vino entre bien por el ganate Vaya Bueno, yo me acompaño al abuelo Que está muy viejo ya Y la edad que es lo que tiene Entonces, usted Lo he hecho con la bota y a la ley Y el pentano Todo el mundo durmiendo y trabajando Ya lo decía abuelo, pero no sé lo que está pasando La mujer en la masa y la morcilla estamos amasando La trícala, la mamá y la cebolla Los niños también nos preparamos Y los hombres, gracias a los hombres mientras tanto Toda el día, la bota el pianto Tal vez la duela es mi ojita Y sabe mucho, mucho la oía Ay, madre, que está acabando la garía Ay, esta no era mía Y la mujer en esa canta, ¿qué hacía? Y la mujer en esa canta, ¿qué hacía? Todo el día, un día y un día Que los hombres son prestos Todo el día cancaneando Ya por la banqueta y el sucillo Ya por el banco Nosotros estamos ya llenando el chorizo Y todo el día cancando Los cacharritos Y la hombre, gracias a los hombres mientras tanto Todo el día, la bota el pianto Con chorizo y motilla me he ido llenando Pero un huequecito me he ido dejando Porque me han dicho a mí la calle bajando Que un buen cortito me está esperando Así querido público vamos dejando Que vamos a la calle abajo, vamos pitando Para el año que viene Otro cocino iremos criando Y la mujer en esa canta, ¿qué quiero? Ay, mientras tanto Todo el día, la bota el pianto Los pequeños de la casa Con mucho esfuerzo iremos cuidando Le echaremos la soga de la comida Pa' que vaya engordando Hasta le daremos Un paseo Y por el campo Para que coma Todo lo que vaya encontrando Y si ustedes quieren Un buen infante A otro año en el cama Que estaremos preparados Que espera, desespera Y en la espera hay una pega Que se nos da risa Y en esa beca Ahí vamos lo oscurito Que se lo lleva Ahí vamos lo oscurito Que se lo lleva Y en esa beca Y en esa beca Que se le lleva Y en la espera Y en esa beca